Este jueves en Código Político, Hermenegildo Saba, un programa especial íntegramente dedicado a un artista que sabe captar como nadie los humores de la sociedad argentina. Una entrevista a fondo para conocer su vida, su carrera y los diferentes conflictos que tuvo que enfrentar por su compromiso artístico. Hermenegildo Saba, en Código Político, con Julio Blanc y Eduardo Van Der Kooi, jueves 23 horas por TN.